Consejeras y consejeros digitales y representantes de los partidos políticos, siendo las 18 horas del día 23 de marzo del 2018, con fundamento en el artículo 10, fracción tercera del reglamento de integración, funcionamiento, organizaciones de los consejos digitales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito al secretario que proceda a pasar lista con el fin de verificar si existe el foro para la celebración de la segunda sesión ordinaria a la cual se ha convocado. Proceda a ser el secretario. Gracias, señor presidente. Informo a usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital. Las y los consejeros digitales, Juan Daniel Garazaldaña, Sara García Hernández, Jenny Fideira Latero Sánchez, Maribel López García, Pablo Ranchero Ventura. Asimismo, informo a este Consejo Distrital la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este cuerpo colegiador, en términos de lo dispuesto por los artículos 121, 121, fracción sexta, y 272, fracción sextiva del Código de Instituciones y Presidenciales de la Ciudad de México, se encuentran presentes los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, el trabajo, un mujer ecologista, morena y humanista. Para efectos de esta sesión hay una asistencia de cinco consejeras y consejeros digitales, cinco representantes de los partidos políticos, el consejero presidente y el de la voz, por lo que existe un total de 12 asistentes conforme al artículo 129, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se le declara la asistencia del foro penal requerido para su realización de presidente. Señoras y señores consejeras y consejeros digitales y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe foro haciendo las 18 horas con dos minutos, y el 23 de marzo de 2018 se declara el inicio formal de la segunda sesión ordinaria del Consejo Digital de México. Señoras y señores consejeros y consejeros digitales y representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la acción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Digitales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar protesta de ley a los representantes de los partidos, de los partidos, verde ecologista y suplente, Irving Ramírez, y propietario del Partido del Trabajo, Irving Pacheco Valdí, suplente. Solicito a todos los representantes de una ley. Señoras y señores representantes de los partidos políticos, integrantes de este Consejo Digital 21, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México, y las leyes que de ahí emanen, así como de cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y de serpinar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, protesto. Estoy convencido de que podrá todo su empeño y capacidad, con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los requisitos de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Les ruego tomar así. Señor Secretario, Con fundamento a lo que nos puesto en el artículo 10, tracción y 4 del reglamento de su integración, funcionamiento y sesiones de los consejos digitales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito a usted poner a consideración de los integrantes del consejo digital en el proyecto de orden del día. Antes de proceder a este orden del día, les comunico que siendo las 18 horas o 5 minutos, se integra a este consejo el consejero José Ángel. Gracias. Por favor, secretario. Con su venia, consejero presidente, señoras y señores, señores consejeras y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos integrantes de este consejo distrital, el orden del día que se someta a su consideración es el siguiente. Uno, lectura, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la primera sección ordinaria 01, celebrada el 23 de febrero de 2018. Dos, informe que presenta el presidente del consejo distrital 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número 1 al convenio general de coordinación y colaboración entre el INE y el ISM para la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México. Tres, informe que presenta el presidente del consejo distrital 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera estaculación celebrada el 4 de marzo del año 2018. Tres, informe que presenta el presidente del consejo distrital 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de la ciudadanía interesada en participar con observadoras y observadores electorales ante el proceso electoral ordinario 2017-2018. Tres, proyecto de acuerdo del consejo distrital 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personal responsable de llevar a cabo el control sobre el proceso del instituto control preciso sobre la asignación de los folios por el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Seis, informe que presenta el presidente del consejo distrital 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto a las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Siete, informe que presenta el presidente del consejo distrital 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México con el que se crea la comisión provisional de seguimiento para la organización y celebración de debates a cargo de este instituto electoral. Ocho, informe que presenta el presidente del consejo distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México con el que se aprueban los diseños y modelos de tres bodegas electorales, 21 actas electorales y 24 documentos auxiliares electorales y desde el sistema braille así como una boleta, cuatro actas y 12 documentos auxiliares para la elección de la gestatura de gobierno para acabar el voto de los chilenos residentes en el extranjero que se utilizará en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Nueve, informe que presenta el presidente del consejo distrital de la Ciudad de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el procedimiento técnico operativo para la recepción captura y transmisión de la información del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Diez, informe que presenta el presidente del consejo distrital de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de campaña para la legislatura de la Ciudad de la Ciudad de México y las alcaldías del proceso electoral ordinario 2017-2018. OMSI, informe que presenta el presidente del consejo distrital de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los diagnósticos para recepciones de cómpicos locales de tránsito de maldades y entregas de cosas de maldades para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 así como el poder un millón de consultas sobre votos valientes y votos monos para que se aprueba la recepción y votos con los distritales del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Doce, informe que presenta el presidente del consejo distrital del consejo distrital del consejo distrital en URO del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban el estado de los vicios de la sede de los 23 órganos de la Ciudad de la Ciudad de México así como los consejos distritales que cumplirán con cabecera de la marcación para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Trece, informe que presenta el presidente del consejo distrital del 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina la debilidad de realizar contidos rápidos con mecanismos para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de las 16 alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México de la Ciudad de México del 1 de julio de 2018 por el que se aprueban los programas de atención y información a las personas que realizarán la función de observación electoral así como a las y los visitantes extranjeros ambos del proceso electoral concurrente del 2017 de 2018 15 informe que presenta el presidente del consejo distrital del 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del comité técnico asesor de contenidos rápidos para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 por el acuerdo de 2018 16 informe que presenta el presidente del consejo distrital del 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del presidente general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la aplicación e instalación de los centros de apuntes y transmisión de datos, CAP, para el programa de resultados electorales criminales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 17. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital en uno del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General, el propio instituto por el que se determina que los consejos distritales en seguimiento se producen a los trabajos de programas de resultados electorales criminales para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 18. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital en uno del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General, el propio instituto por el que se aprueba los manuales informados para el requisito de sustitución de candidaturas de los partidos políticos, así como para el requisito de caricaturas y partidos para la selección que se estructura el gobierno, imputaciones, por ambos y principios al Congreso de la Ciudad de México y alcalde días según corresponda para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 19. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital en uno del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General, el Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazas para la entrega de dictamen sobre cumplimiento de apoyos ciudadanos, así como la presentación de plataformas electorales y la solicitud de registros de aspirantes a las candidaturas y partidos a la legislatura del gobierno de la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 20. Asuntos federales. Es cuarto, consejero, presidente. Muchas gracias. Informo a ustedes que siendo las 18 horas con 9 minutos se integra a este escándalo de la Ciudad de México, el secretario propietario del Partido Político Nueva Alianza. Señoras y señores, señores consejeras, distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. A no de intervenciones, señor secretario, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores, consejeras y consejeros distritales, se consulta si se aprueba el orden del orden del día. Los que estén por la asignativa, sin más, se van a necesitarlo levantando la mano. Queda aprobado con unanimidad, señor presidente. Consejero presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los ministros de este consejo, esta secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción 4, el reglamento de integración, funcionamiento y decisiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anunciar a la presidencia para consultar a las y los consejeros distritales la dispensa de su lectura. Señor secretario del consejo, solicito a usted revisar la consulta y votación económica. Señoras y señores consejeras y consejeros distritales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos de la orden del día. En este tiempo de la primatividad, manifieste la demanda de la mano. Aprobado por una línea, consejero presidente. Señor secretario, por favor, proceda al desahogo del orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, el primer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del acta de la sesión, la primera sesión ordinaria 0-1, celebrada el 13 de febrero de 2018. Señoras y señores consejeros y consejeras, desmitentes y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acta correspondiente. Señor secretario, no me intervienes, por favor, proceda a tomar la nomación correspondiente. Con gusto, consejero presidente, señoras y señores consejeras y consejeros distritales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la primera sesión ordinaria, celebrada el 13 de febrero de 2018. En el sistema platicativo, así va a ser manifestado, levantando la mano. Aprobado por una línea, consejero presidente. Señor secretario, por favor, continúe con el chico y el futuro del orden del día. Por mucho gusto, consejero presidente, el segundo punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Nacional de México del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de dedicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número 1 al convenio general de coordinación y colaboración entre el INE y el ISM para la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México. Señoras y señores consejeros, consejeras legislales y representantes de los partidos políticos, en el caso de su procederación, el informe que está hecho en el turno. Las noven intervenciones en este proceso ya 21, se da por el grado de presentarse. Señor secretario, por favor, continúe con el tercer punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El tercer punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Nacional de México al Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera exaculación celebrada el 4 de marzo del año 2018. Señoras y señores consejeros, señores estatales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente a la asistencia a la primera exaculación celebrada el 4 de marzo del presidente. A las noven intervenciones, este Consejo Nacional de México se da por el grado del informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el punto cuarto del orden del día. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El cuarto punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Nacional de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de la ciudad me ha interesado en participar como observadores y observadoras electorales durante el proceso electoral ordinario del 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras estatales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe sobre las solicitudes para participar como observadores electorales. A las noven intervenciones, este Consejo Nacional de México se da por el grado del informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. De mucho gusto, consejero presidente, y el punto punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del Consejo Nacional de México del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se acuerda la destinación y el proceso de aprobación realizado por el acceso a la búsqueda electoral y en persona responsable de Maracán con tan preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario del 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras estatales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Nacional de México del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la destinación de personal autorizado para el acceso a la búsqueda electoral y persona responsable de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario del 2017-2018. Señor secretario, no hay intervenciones, por favor proceda a tomar la asignación correspondiente. Señoras y señores consejeros y consejeros estatales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Nacional de México del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la búsqueda electoral y persona responsable de Maracán con el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario del 2017-2018. Los que estén por la afirmativa, se van a empezar levantando la búsqueda. Ha aprobado por la línea del consejo del presidente. Señor secretario, por favor proceda al desahogo del sexto punto del orden del día. Por mucho gusto, consejero presidente, el sexto punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Nacional de México del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Señoras, señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está su consideración en el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este consejo del Instituto Artiglino será reiterado en el informe presentado. Señor secretario, por favor proceda al desahogo del séptimo punto del orden del día. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El séptimo punto del orden del día es el informe que presenta al presidente del Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para la organización y celebración de debates a cargo de este instituto electoral. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está su consideración en el informe correspondiente. Al no haber intervenciones, este consejo del Instituto Artiglino será reiterado en el informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor consejero presidente. El octavo punto del orden del día es el informe que presenta al presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba nos dice en un modelo de tres boletas electorales, en un acta electorales, cinco de cuatro documentos auxiliares electorales impresas en el sistema RAE, así como una boleta, cuatro actas y doce documentos auxiliares para la elección de la jefatura de gobierno para recabar el voto de las no chinacos residentes en el extranjero, que se utilizarán desde el proceso electoral local ordinario, el punto 17 de 2018. Señoras, señores consejeros, consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe respectivo. A no a las intervenciones, este Consejo Artiglino se da por enterado en el informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el noveno punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El noveno punto del orden del día es el informe que presenta al presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del procedimiento técnico operativo para la recepción, captura y transmisión de la información del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeros, consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. A no a las intervenciones, este Consejo Artiglino se da por enterado en el informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el noveno punto del orden del día. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El noveno punto del orden del día es el informe que presenta al presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México con respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de campaña para la recepción de gobierno en las situaciones del Congreso Local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente a los topes de campaña. A no a las intervenciones, este Consejo Artiglino se da por enterado en el informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El primer punto del orden del día es el informe que presenta al presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto a la forma del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se apagará los fundamentos para las sesiones de cómputos locales, declaratores de los 10 y entrega de constancias de mayoría para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y votos muros para el desarrollo de la sesión de cómputos digitales, proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe presentado. A no haber intervenciones, este Consejo Artiglino será por el grado del informe respectivo. Señor secretario, por favor continúe con el décimo segundo punto del orden del día. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El décimo segundo punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se apruebe listado de domicilios de las sedes de los 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los consejos hospitales que cumplirán como cabecera de desmarcación para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. A no haber intervenciones, este Consejo Artiglino será por el grado del secretario presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El décimo tercer punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina la habilidad de realizar contratos rápidos como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de las 16 alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México y de la Comunidad Electoral del 1 de junio de 2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. A no haber intervenciones, este Consejo Artiglino será por el grado del secretario presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el décimo cuarto punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente, el décimo cuarto punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los programas de atención y formación a las personas que realizarán la función de observación electoral, así como a las y los visitantes extranjeros, ambos del proceso electoral ocurrente 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe respectivo. A no haber intervenciones, este Consejo Artiglino será por el grado del secretario presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor consejero presidente, el décimo cuarto punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. A no haber intervenciones, este Consejo Artiglino se da por el grado del informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente, el décimo sexto punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acompi y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. A no haber intervenciones, este Consejo Artiglino se da por el grado del informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente, el décimo séptimo punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que los consejos distritales den seguimiento y supervisión a los trabajos de programas de los estados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales, y de presentantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. A no existir intervenciones, este Consejo Artiglino se da por el grado del informe presentado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente, el décimo séptimo punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se acuerdan los manuales informados para el registro y sustitución de caricaturas de partidos políticos así como para el ministro de la Ciudad de México, para las elecciones de caricaturas de gobierno, y sus invitaciones por ambos principios al Congreso de la Ciudad de México y al cálculo se corresponda para el proceso electoral y local ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales, y de presentantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe presentado. A no existir intervenciones, este Consejo Artiglino del Instituto Electoral de la Ciudad de México será por el grado del informe presentado. Señor secretario, por favor continuo con el siguiente punto del orden de 10. Con gusto, consejero presidente. El decimonoveno punto del orden de 10 es el informe que presenta el presidente del Consejo Digital 21 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del proceso general del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para la entrega de dictados sobre el cumplimiento de apoyo ciudadano por el que se ajustan las fechas y plazos para la presentación de plataformas electorales en la solicitud de registro de las creencias de la candidatura sin partido a la candidatura de la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras, señores consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. A no existir intervenciones, este Consejo 21 será por el grado del informe presentado. Señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden de 10. Con mucho gusto, señor consejero y presidente, el vigésimo punto del orden del día es el de asuntos generales. Señoras, señores consejeras y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 13, inciso A, reacción 4, del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes si existe algún tema a tratar en asuntos generales. A no haber asuntos generales, señor secretario, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, informe a usted que han sido agotados los temas del orden del día y agendados para la presente sesión. Señoras, señores consejeras y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, conforme al orden del día, agradezco a ustedes su presencia diciendo las 18 horas con 28 minutos del día 23 de marzo que se declara la conclusión de esta sesión. Muchas gracias.